Hoy vamos a aprender el paso a paso para lograr un pistol squat. Este es uno de los ejercicios más difíciles de aprender. Requiere coordinación, balance, movilidad y fuerza. Utilizando una superficie con 5 centímetros de altura, nos paramos sobre ella y a medida que empujamos la cadera hacia atrás, el torso lo empujamos hacia adelante simultáneamente. Con la pierna recta, haces el squat hasta que el talón toque con el suelo. En este paso, aprendemos el hip hinge y el balance. Hacemos set de 10 repeticiones con cada pierna, importante para la memoria muscular. En el paso número 2, repetimos el paso número 1, pero esta vez con una altura entre 20 a 25 centímetros. En la respiración, tomamos aire arriba, sostenemos el aire y apretando bien el core, hacemos el squat. Recordar mantener la pierna recta hasta que el talón toque el suelo. Para hacer un full pistol, necesitamos lograr que la rodilla vaya por delante de la punta del pie sin que el talón se levante. Para eso, trabajamos en la movilidad. Apoyando el pie en una superficie más alta, nos ayudamos con el peso de nuestro cuerpo a lograr que la rodilla vaya hacia adelante sin que el talón se levante. Sostenemos un minuto cada pierna. El objetivo es ampliar el rango de movimiento. Para avanzar al siguiente paso, es necesario que a esta altura ya tengas la movilidad correcta, la coordinación, el balance y la fuerza. Si consideras que aún falta movilidad o fuerza, debes seguir trabajando y practicando hasta lograrla. En este paso, las cosas se ponen interesantes. Vamos a buscar hacer un touchdown squat y llevamos la pierna recta al frente. No te apresures por hacer cada repetición. Recuerda respirar, sostener el aire, apretar el core. Y luego realizamos el touchdown squat. Manteniendo el balance, la coordinación, llevamos la pierna recta hacia el frente. Con la práctica, te vas a sentir cada vez más cómodo en el movimiento. Con más control, más coordinación, más balance, más fuerza. Recuerda que es muy importante trabajar en la movilidad. En cuanto a las repeticiones, te aconsejo trabajar de 3 a 5 repeticiones por pierna en este paso. No te apresures a pasar al siguiente paso hasta que domines este. A medida que vas mejorando, le vas restando altura hasta hacerlo completamente en el suelo. Te recuerdo que este es uno de los movimientos más complicados de aprender. Por ende, requiere de mucha paciencia. Puedes practicarlo dos o tres veces a la semana. Trabaja mucho en tu movilidad sobre todas las cosas. Y con la práctica, vas a ir desarrollando la fuerza, la coordinación y el balance. Vas a ver que al cabo de unas semanas, vas a poder hacer un full pistol squat de manera perfecta. Espero que hayas disfrutado de este paso a paso y que te sea de mucha ayuda. Pronto, vendré con más movimientos.